Y en relación a la participación de la categoría juvenil A, también se dio la actividad en el Mario Camposeco y repasemos lo que ocurrió en este encuentro entre Xela y el equipo de Iztapa. 3 a 1 fue el marcador final en favor del conjunto de Xela, una categoría juvenil A que pues tiene una mezcla interesante ahí de jugadores que van tomando de a poquito la experiencia que se necesita y los fundamentos necesarios y ante todo la idea táctica de juego que se pretenda por parte del entrenador, el caso del técnico Luis Claudio de Oliveira y así era como se daba el partido con lluvia también incluida en el Mario Camposeco. Y vemos acá como, vean esta definición en apenas 35 minutos y Carlos de León pues nos da muestras de una interesante técnica que tiene depurada prácticamente porque vamos a ver en esta definición con la derecha don Alfredo y luego pues viene la segunda anotación en apenas 4 minutos después pues hace el recorte y con la zurda pues va a poner la pelota en el fondo de la portería. Importante definitivamente el trabajar con las dos piernas, el tratar de utilizarlas y es que el recorte que hace es buenísimo, deja dos en el camino y le cruza la pelota al guardameta que intentaba hacer algo para el 2 por 0 en ese momento para el equipo de Xelajumario Camposeco. Ya en el segundo tiempo vendrían estas jugadas donde se termina marcando esta falta, el penal correspondiente y es Cristian Alvarado quien acerca a su equipo en el 2 a 1 y se esperaba una reacción por parte de este equipo del puerto de Iztapa pero no fue de esa manera y el equipo de Xelajumario termina haciendo otra anotación más, está muy buena definitivamente al ángulo prácticamente para poner el 3 a 1 a través de Alfonso Tuck al minuto 61. Y era así entonces como se convertía el 3 a 1 en el partido, ya había descontado Cristian Alvarado por parte del conjunto del puerto de Iztapa, más de las llegadas del equipo de Xelajumario y también se preparó durante la semana, este resultado fue de 3 a 1 favorable al equipo de Xelajumario y se preparó para visitar este sábado al conjunto de Santa Lucía, será el primer enfrentamiento que se tenga directamente entre Xelajumario y Santa Lucía en la categoría juvenil A para este sábado. La verdad toca partido esta semana y pues trabajando de la mejor manera de lo que se puede para sacar un buen resultado este fin de semana. Se pudo sumar en la última fecha y bueno a título personal buenas anotaciones. Sí, gracias a Dios se dan las anotaciones pero creo que lo más importante es haber sacado los 3 puntos como que lo más importante en lo individual bendecido por las anotaciones va pero muy contento por el triunfo. Bueno, se enfrentan al equipo de Santa Lucía, va a ser el primer enfrentamiento ahí con este equipo. Sí, sabemos de que va a ser un partido muy complicado, tal vez no sabemos muy bien el esquema y el juego que tienen ellos pero sabemos de que tenemos la obligación de ir a ganar a cualquier lado. Es una jornada pues en la cual van a visitar ahorita este fin de semana y luego tendrán también otra visita. Sí, se nos acercan duelos importantes de visita pero sabemos de que trabajando fuerte toda la semana pues sabemos de que podemos sacar buenos resultados afuera. Es importante pues ir conociendo más que todo al rival que ahora incluso el sistema sigue siendo el mismo, nosotros siempre vamos a jugar con línea de 4 y vamos a tener a nuestros volantes y nuestro delantero centro pero ahora cambiamos un poco pues la formación a un 4-5-1 podemos decirle porque quiera o no nos toca Costa y la cancha ahí está Santa Lucía. Bueno, creemos que va a ser difícil por todo lo que conlleva llegar a ese tipo de climas pero no, la verdad es que estamos bien compenetrados y tener una buena preparación para llegar a enfrentar ese partido. En este torneo pues se unieron equipos de primera división y hay más competencia me parece y más participación en cuanto a los partidos que se tienen que jugar. Sí, la liga ya hizo un nuevo formato del cual pues a muchos no les gustó, a otros sí siempre que cambian algo que uno ya conoce es como que nunca todo va a estar bien, todo va a estar correcto pero no, la verdad es que es muy competitivo la verdad. A pesar uno puede decir que sí, son equipos de primera que no tienen nada pero no, siempre quiera o no esos equipos meten, son duros y pues quiera o no quieren pues destronar o derrotar al campeón que gracias a Dios seguimos siendo nosotros.